escuchaste a los fabricantes y a los vendedores de detectores y eso está bien pero ahora es tiempo de que escuches a los usuarios y ellos te van a decir qué es lo bueno y qué es lo malo de cada detector en este episodio nos vamos a concentrar en tres detectores de gama media de distintas marcas conocidas garret at max que vendría a ser lo mismo que garret at pro con una lavadita de cara y un par de mejoras que incluyen luz en pantalla y el model metal entre otros pero básicamente es el mismo equipo es el modelo at pro internacional realmente es muy buen equipo este no no le veo cosas negativas yo a lo que voy es la parte más positiva diría yo si no lo hubiera no hubiese comprado es un equipo que está en el mercado hace diez años y realmente es un equipo compacto de gran autonomía la batería dura mucho sea las pilas este sumergible lo puedes usar tanto en agua como en el campo en la arena en las playas y es un re equipazo la verdad que de uno al diez yo le pondría un 11 uruguayo mirá cómo está esta monedita yo tengo el garret at max que para mí es un muy buen detector es uno de los mejores detectores uno de los más vendidos del mundo también este yo con este detector este sacó un montón de cosas pero que tiene de malo por así decirlo entre camillas es que el diseño viejo y que esta caja hueca a veces si no lo cuidás como yo que no lo cuido que lo tiro en el baúl del auto con los golpes después le puede entrar agua cuando lo sumergís igual el problema del agua le entra lo se casi ya está yo le hice esta válvula que es una locura mía me arriesgué en agujerear y todo para inflarlo del lado de dentro y lo solucione pero si es un diseño viejo no como los nuevos que ya vienen integrados y todo pero sigue siendo el garret toda la línea garret at pero el garret at max yo creo que sigue siendo el falcon de la detección como decimos como dice y la verdad que este es un equipo muy confiable muy muy certeros la verdad que es es tremendo no encuentro mucho muchas negativas para este equipo dado que me dio muy buenas satisfacciones y nunca me pasó nada que me haya molestado es recontra recomendable es complicado tal vez el uso para prenderlo una vez que aprendes a usarlo no te parará ahí ah terrible papá mate bueno 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 yo use los dos equipos del arte pro y el arte max y son equipos buenísimos encontré miles de piezas pero lo que no te van a contar estos fanáticos de los AT es que son equipos prácticamente imposibles de usar en agua salada y en suelos muy mineralizados de la forma en que se encuentra cosas es decir en modo cero con potencia al máximo y sin discriminar nada como muchos dicen es el tractor de los detectores ya que en ambientes propicios nunca te va a dejar a pata pero es muy difícil de aprender a usar y es por eso que tiene mala fama entre los detectoristas que no tuvieron la paciencia para entenderlo ahora bien una vez que lo dominadas es una herramienta increíble una de las características más buenas del arte pro es que es muy liviano dentro del agua para encontrar oro tenés que aprender a usarlo porque muchas veces dependiendo del tamaño y la profundidad del objetivo el sonido del oro es muy parecido al del hierro sin embargo es un sabueso implacable con la plata MX Sport el pin pointer es excelente el localizador del equipo es excelente tiene buena profundidad muy buena profundidad es muy claro con los sonidos diferencia mucho el hierro de los diferentes metales y a mí me dio muchas satisfacciones porque bueno en un equipo con norma ip68 que realmente lo es porque no le entra el agua salvo que te haya pasado algo con algún conector o por ahí te hayas olvidado ajustar algo pero por falla de fábrica creo que algún equipo he visto nada más por ese tema pero en sí el equipo es excelente es excelente teniendo los auriculares sumergibles que son de buena calidad lástima el plástico que tiene la agarradera que se parte pero bueno el sonido en esos auriculares es buenísimo y en general entre todos los equipos que tuve es el que más confianza le tengo cuando lo escucho y después cosas malas cosas malas puede ser tiene muchos tornillos plásticos por ahí que podrían ser mejorados cosas malas lleva ocho pilas si bien tienen mucha autonomía más de 20 horas lleva ocho pilas ya eso no va más lo malo malo lo peor de todo es de que white no no tenga un reemplazo a ese equipo que es bueno ahora un reemplazo vendría bárbaro con una mejoría en batería y en algunas sensibilidades en algunas sensibilidades para mejorar pero en general es un equipo todoterreno realmente todoterreno explorable exactamente mirá 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 qué es eso pegado con masilla el equipo parece de cerámica no del material que tendría que ser por ejemplo esta parte que lleva toda una pieza de plástico no la tiene más y está quebrado se nota así que en otro caso en otra marca de equipo posiblemente ya no estaría en uso si hubiese cambiado pero como sigue dando resultados donde está la bobina tiene un tornillo y aparte estamos en argentina y nosotros lo tenemos que arreglar como podemos porque no tenemos el respuesta a la vuelta de la esquina entonces si los auriculares tengo los nuevos este equipo es nuevo nunca lo sé el otro equipo está en buenos aires tratando de salvarle la vida está los auriculares son muy débiles en estas partes cuando los abrís se parten se me partieron las dos orejeras al mismo día y bueno lo remendé y los nuevos no los ocupe todavía en el otro detector lo muestran que es muy robusto y todo se me cayó una sola vez pegó la scoop en esta parte de acá y se quebraron los dos tornillos de soporte que tiene y de ahí empezaron todos los problemas porque después le filtró agua al interior a la computadora que eso fue lo que lo dañó bueno lo bueno que tiene el equipo en el agua tiene un excelente desempeño he encontrado montones de piezas valiosas yo lo ocupo en el agua con la bobina chiquita y en el campo lo ocupo con la bobina grande o la original que trae que tiene una ganancia de 35 centímetros aproximadamente por lo que lo pude probar con monedas al inicio de sus cosas miren la carita miren la carita que pasa a ver a ver oh pero mira lo que esta es no, no la mueve, no la mueve que buena que esta otra de las cosas que tiene en contra lleva 8 pilas y para el uso que le damos en el campo de 8 horas descansa muchísimo el brazo después otra gente se queja de lo que es el sonido excesivo a mi no me afecta porque yo vengo de la marca white tuve un transuro pro y para mi es lo mismo lo otro que quería comentarles es que no es un equipo fácil de usar para un principiante habría que empezar con algo de menor gama que este la misma marca pero mas abajo tiene muchas funciones las cuales yo no las ocupo a todas ocupo 2 o 3 a lo sumo dependo de lo lugar que vaya tiene hasta prospeccion de oro yo jamas lo ocupé muchachos no se si conocen al lo conocen? aaaah 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 es un equinox 600 con auriculares sumergibles Primero voy a hablar de lo que no me gusta del detector El Equinox 600 trae auriculares con cable de muy baja calidad En las primeras salidas ya se me rompieron Como lo uso en el agua también decidí comprarme estos Que la verdad son resistentes al agua pero el sonido no es tan bueno Otra cosa que no me gustaba era el display tenía mucha luz Cuando estaba detectando era tanta la luz que me encandilaba los ojos Por ahí estaba bueno cuando tengo el agua por el pecho Y lo puedo ver en la oscuridad Con la última actualización agregaron tres posiciones de luz Una que es muy tenue, una intermedia y otra un poco más fuerte Eso es lo que no me gustaba pero con la última actualización se mejoró mucho A ver coche Wow Genial Otra cosa que me gusta mucho es la forma de carga Tiene un pin Que es este Que es un cable que tiene un imán Le apoyas el cable y comienza a cargar Tiene una batería incorporada Y la verdad que a mi me gusta mucho Porque vengo del ATmax Que necesitaba pilas Y esto es como que me olvido de comprarle Entonces lo enchufo y listo A mi me dura entre 10 y 12 horas Este detector Conozco casos que por ahí dura un poquito menos A mi me dura más o menos eso El hecho que tenga baterías incorporadas A mi me gusta Hay mucha gente que escuché que no le agrada Porque comentan que cuando se agote la batería Es muy complicado cambiárselo O por ahí no ven la manera Porque esto está sellado No le entra agua ni nada No se puede desarmar Entonces lo ven como un problema Para mi es una ventaja muy grande Porque llego a detectarlo, enchufo Y ya carga la batería No tengo que comprar pilas No tengo que comprar baterías, nada Otra cosa que me gusta mucho Es que este detector es súper liviano Puedo detectar muchísimo tiempo Y la verdad que no me canso Moverlo, manipularlo bajo el agua También es muy liviano No pone ninguna resistencia abajo del agua Así que tanto en campo como en el agua Es bastante liviano La verdad que estoy súper conforme Con el rendimiento y la satisfacción Que me dio este detector Si tuviera que cambiarlo Me iría un Equinox 800 Por el simple hecho de que Quiero hacer la experiencia De buscar pepitas Es un detector muy completo Para los que detectan en agua Y en campo Me parece que es uno de los más completos Que hay Sí, es de oro ¡Te dije! ¡Es de oro! ¡Sí, lo lograste! ¡Sí, lo lograste! ¡Sí, lo lograste! ¡Guau! 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 No pesa nada, pero mirá Es este en el sello todo adentro ¡Sí! ¡Ni vos te la podés creer! ¡Guau! Este detector Equinox 600 Es tan fácil de usar Que Mariela encontró Su primer anillo de oro En la segunda salida Y yo encontré Cientos de objetivos buenísimos Localiza y se escucha mucho mejor El oro Que la plata O cualquier otro metal Yo lo uso en el río Y en el parque Tal vez una de las cosas Más raras del equipo Es que el modo 1 Discrimina demasiado Y el modo 2 Discrimina muy poco Es como si utilizases Dos detectores distintos Además Que el modo campo Es inentendible Salvo los auriculares Que son malísimos El detector Es bastante resistente A menos que lo utilices En el mar Ahí vas a tener que cambiar El bastón Por alguno de grafito Ya que a poco tiempo Se corroe por la sal Es imbatible en el río Mar Parque Campo No importa el suelo Lo puedes acomodar Con un par de configuraciones rápidas Si les tengo que comentar Aspectos positivos Que aprendí con el uso Bueno es un detector primeramente Que es muy fácil de usar Y muy fácil de configurar No se requiere experiencia previa Para poder usar este equipo Otro aspecto que me gusta mucho Es que bueno Gracias al control de frecuencias Y a los sistemas De balance de suelo De balance de interferencias Es un detector Que se puede configurar Para usar en todo tipo de terreno Incluido en el agua Ya que es resistente al agua Hasta 3 metros Y otro aspecto También muy interesante Es que es un detector Muy liviano Aparte de ello Es muy cómodo para usar Lo que me permitió Largas jornadas de detección Incluido Bueno La pantalla retroiluminada Te permite poder usarlo Durante la noche Así que estos aspectos Me han sido muy útiles Realmente no puedo comentar Nada negativo Como detector Si hay que tener en cuenta Que es un equipo Muy caro Y es muy difícil de reparar Cualquier tipo de rotura Cualquier problema Realmente Queda inutilizado el equipo Es muy difícil Volver a dejarlo bien Así que es conveniente Ser cuidadoso Con el uso Y el mantenimiento Es un aspecto A tener en cuenta Otro aspecto A tener en cuenta Es que trae Una batería incorporada Que se encuentra aquí En el mango Y como toda batería A largo plazo Posiblemente Tenga que ser reemplazada Lamentablemente Se requiere mano de obra Especializada Para poder hacer Un mantenimiento O un reemplazo De la batería Así que es un parámetro Que se va de las manos Del usuario Y todo parámetro Que se va de las manos Del usuario Lo puedo ver Como un punto No tan favorable Pero es un detalle Realmente Trae muchas satisfacciones Y bueno Espero que estos datos Le hayan sido útiles A la hora de elegir Comprar su detector Si que tal Bueno Yo tengo el Garrett AT Pro Es modelo internacional Realmente Muy bueno Para Para De la batería Gracias.